King Kardashian y Norway son las reinas absolutas de TikTok desde que se crearon su cuenta en conjunta hace más de un año. No nos perdemos ni un solo video que publican porque todos son maravillosos, madre e hija nos han regalado momentos auténticos como estos. Teniendo en cuenta que Nors también es una Kardashian, a nadie le ha sorprendido que se inicie en las redes sociales tan pronto pues solo tiene 9 años. Sin embargo, y sabiendo que este hecho ha sido motivo de disputa con Kanye West, la empresaria Kim Kardashian ha querido asegurarse de que su hija hace uso responsable de la plataforma digital TikTok. Por otro lado, la cantante colombiana Shakira no solamente ha enamorado a su fan de antaño sino a la nueva generación y tal es el caso de Nors West, que mientras amasaba una harina con una de sus amigas en TikTok, cantaba Waka Waka. Y por supuesto que las imágenes de Nors West cantando Waka Waka se hizo viral en las redes sociales. Hasta el momento la barranquillera no ha hecho alusión en ningún comentario hacia este momento tan viral. Y tú déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de Shakira de esta manera. Nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.